Autoridades de salud de Eagle Pass advierten sobre los peligros de los cigarros electrónicos o vapeadores y señalan que estudiantes los están consumiendo y sus padres no se dan cuenta. Es muy importante darle esta información a nuestros jóvenes para prevenir que no fumen. ¿Han visto un problema por el consumo de tabaco en jóvenes o en la comunidad? Sí, hay varios casos que se han notado los efectos del e-tobacco de nuevo, han habido casos en los pulmones que les afecta muy fuerte, han caído en el hospital, ha habido reportes de eso. Localmente no estoy muy seguro, pero yo sé que en las noticias han pasado que hay mucho efecto en los jóvenes. También vamos a dar información de todos los químicos que vienen adentro de un cigarro, de uno de los e-cigarettes, el vaping. Los electrónicos cigarros. Sí, los electrónicos cigarros. Vamos a dar mucha información de eso para que todos podamos saber qué tipo de químicos vienen adentro de ahí para... ¿Y son fáciles de adquirir esos? ¿Mande? ¿Son fáciles de comprar, de adquirir un joven? Sí, sí, y muy fácil para esconder de los papás, por eso queremos ser formales. Simplemente una pluma, un USB, queremos enseñarles a los padres qué es lo que estamos buscando en los hogares, que no necesariamente tiene que verse como el típico cigarro, o sea, ya es en una pluma, es muy avanzado. Sí, sí. Y más porque los promueven mucho que hay, es de un tipo de sabor y los niños pequeños son los que por curiosidades están experimentando eso. Sin explicarles, se han hecho también muchas investigaciones y los niños, las personas que empiezan a fumar antes de los 18 años, es mucho más difícil que ellos paren de fumar ya de adultos, o sea, es bien importante que no empiecen a fumar en general, pero especialmente no antes de los 18 años. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.